Hola amigos, yo soy Alejandro y en esta ocasión en Cocinarte no cocinaremos, hablaremos de condimentos, hierbas de olor y especias que nos ayudarán a potenciar el sabor de nuestros platillos de una manera espectacular. Acompáñanos. El perejil es típico de los platillos mexicanos, su sabor es delicado y dulce, se usa principalmente en salsas, vinagretas, ensaladas, guisos y adobos para carne. Es importante que le quiten los tallos más gruesos y las hojas que puedan verse amarillentas ya que estas pueden no tener un buen sabor. Noten bien la hoja como es para no confundirse con el cilantro. La canela es una de las especies favoritas en la comida mexicana pues tiene un suave aroma y aporta gran sabor a muchos platillos típicos. Se usa principalmente en pasteles, galletas, panes, postres, postres como el arroz con leche, un arroz con leche sin canela, créanme no tendría el mismo efecto. Algunos licuados, malteadas y sobre todo té en el café, un café de olla con una rajita de canela es excepcional. Pueden encontrarla en esta presentación que les estoy presentando que es polvo o en ramitas. Es necesario que la guarden siempre en un recipiente de vidrio hermético para que no pierda sus propiedades. La albahaca es una hierba refrescante y cuando está seca es perfecta para acompañar pescados y guisos de carne. Si está fresca como en este caso, acompaña muy bien platillos preparados con jitomate y algunas salsas como el pesto. Además le da un toque maravilloso al huevo. El tomillo lo pueden encontrar de dos formas. En esta ocasión les estoy presentando la forma seca, aunque también puede utilizarse fresco. Se utiliza para intensificar el sabor de los platillos. Tiene un sabor muy parecido al clavo y a la menta. Esta especie funciona muy bien en platillos que tienen tiempos de cocción muy largos. Va perfecto con carnes rojas, pollo y algunas sopas. Les van a quedar increíbles. El ajo. Como siempre, nuestro gran acompañante en casi todos nuestros platillos. Podemos utilizar el ajo desde crudo hasta en cocciones increíblemente largas. Le va a dar un sabor muy dulce a sus platillos cuando lo manejan correctamente. También tiene grandes propiedades terapéuticas y es un antimicrobiano natural. hierbabuena. La pueden utilizar en ensaladas. Es increíble el sabor. Muy fresca. Por supuesto en el mojito. Pueden ustedes ver nuestra receta de mojito aquí en nuestro canal. En donde podemos usar esta hierbabuena. Pueden ver que las hojitas son de un verde muy intenso y combinan perfectamente con postre. Aquí tenemos una gran estrella. La especia más cara del mundo. Azafrán. Generalmente se vende así. Son pistilos de la flor del azafrán. Su olor y color es muy característico. Ustedes pueden ver aquí un color casi rojizo. Es un color anaranjado. Este mismo color se lo va a impartir por ejemplo a sus arroces, risotos, la paella, algunas cremas y se lleva muy bien con la carne de cordero. Es increíble. Se tiene que tostar un poquito antes de utilizarlo para poder extraer bien toda la potencia de su sabor de esta especie. Fantástica. Clavo o mejor conocido como clavo de olor. Se trata de unos brotes secos de la flor del clavero. Se puede usar molido en preparaciones como galletas o algunos postres, panques, etcétera, pasteles. Y cuando se encuentra así entero como lo tenemos aquí presentado, es ideal para caldos, estofados, salsas y sobre todo encurtidos. Deben tener cuidado con esta especia. Ya que puede ser un sabor muy invasivo. Pimienta. Esta es conocida por todos y también desconocida por muchos. Ya que podemos tener muchas variedades de pimienta. En esta ocasión les estoy presentando pimienta negra. Los granos como pueden ver son pequeñitos. Hay pimienta gorda que son unos granos más grandes. Pimienta blanca, pimienta roja. Esto nos va a permitir darle un toquecito, una chispa a nuestros platillos. Carnes, estofados, cualquier cosa que nosotros cocinemos debe llevar unas vueltas de nuestro pimentero. Por supuesto no puede faltar con lo que siempre firmamos nuestros videos aquí en Cocinarte. El romero. El romero es una hierba que posee un aroma fuerte. Es de gran carácter. Es un poco parecido al pino, la lavanda o la nuez. El olor que desprende esta hermosa, hermosa planta que fue por lo cual la escogimos nosotros es muy utilizada en guisos, adobos y por supuesto como ya han visto en asados de carne. Queda muy bien en platillos que son grasosos debido a que ayuda a manejar la grasa de estos platillos. Permite que la grasa se integre perfectamente en el sabor del platillo. En algunas ocasiones también lo podemos utilizar en algunos, algunos postres, algunas bebidas, infusiones o malteadas. Es increíblemente versátil esta planta. A nosotros en particular a Cocinarte nos gusta muchísimo el olor y el sabor que imparte el romero a cualquier platillo. Si les gustó este video y quieren saber más de algunas otras especies que nos han faltado aquí, por favor coméntanoslo en la caja de comentarios que está aquí abajo. No olvides suscribirte y como siempre les decimos muchas gracias por permitirnos Cocinarte.